Súper fácil, de verdad que yo pensé que las luchadoras iban a dar más, pero se ha visto como si no estuvieran preparadas para alguien como yo. Tienes una lucha el 30 de junio contra Natalia Pérez por la final de la Gema de la Corona. Palabras para Natalia. Espero que dures más sin rendirte. Buenas mi gente.